Muy buenas, aquí Lizani, bienvenido al séptimo episodio de la serie La Mentalidad Ganadora. La sexta clave de aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora consiste en creer y confiar en ellos mismos, al igual que en sus capacidades presentes y futuras. Este apartado y otros muchos se trabajan en profundidad en el mentoring online que encontrarás en mi página web www.lizani.com barra cursos. Esta clave en concreto se trabaja en conjunto a otros temas de igual importancia en el curso llamado Bonus, Trabaja en ti, Ego, Confianza y Autoestima. Vamos al lío. Aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora tienen el concepto de autoeficacia perfectamente desarrollado. ¿Qué quiere decir? Que se sienten personas autoeficaces, confían en que sus capacidades presentes y sus capacidades futuras van a poder resolver aquello que se planteen. Y esto no quiere decir que confíen ciegamente en que puedan resolver cualquier situación que se presente. Tienen claro que habrá situaciones que no podrán resolver porque les faltarán conocimientos, competencias, capacidades o habilidades, pero confían plenamente en que van a poder desarrollarlas para poder superar aquellos pequeños escollos o aquellos pequeños obstáculos que se vayan encontrando en su camino. Esa confianza en sí mismos, esta creencia en sí mismos de que van a poder aprender lo necesario para resolver cada situación que se les plantee es lo que les da la seguridad suficiente para poder afrontar retos sin ningún tipo de miedo. Es gracias a esa autocreencia que les permite centrarse en las partes que dependen de ellos en el proceso, les permite centrarse en su actitud, son plenamente conscientes de que es su actitud lo que además les va a acercar a sus metas y sus objetivos. Por lo tanto, recuerda esta sexta clave, la autocreencia, la capacidad de creer en uno mismo, la capacidad de confiar, la capacidad de comprender que cuanto más práctiques algo, más bueno serás en eso. Es gracias a desarrollar esa autoeficacia que van a poder alcanzar y van a poder afrontar diferentes obstáculos sin miedo, favoreciendo en todo momento mejorar sus capacidades, mejorar todo lo que necesiten para poco a poco ir superando esos obstáculos. Al fin y al cabo, cuando tú crees en ti mismo, el camino es mucho más sencillo y ten en cuenta que no hablamos de creer en el presente, sino creer respecto al futuro. Habrá muchas circunstancias, habrá muchas situaciones que no tengas claro que vas a poder superar el día de hoy, pero cuando has desarrollado la autocreencia, sabes que tienes la capacidad a través de tu actitud y de centrarte en las cosas que dependen de ti, de mejorar lo suficiente para poder afrontarlas en un futuro y superarlas sin ningún problema. Como ya te he comentado, en el curso de Bonus Trabaja en ti Ego, Confianza y Autoestima, trabajarás esto y muchas más cosas importantes para mantener la actitud adecuada y una autocreencia bien fortalecida. Como siempre, espero que te haya gustado el vídeo y te sea de utilidad. Te espero en el siguiente episodio de la serie La Mentalidad Ganadora, Autoaceptación. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorio.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.